Sí, incluso hay series de televisión así que uno pensaría, no bueno, o a House of Cards para los fans de la política, sin embargo, por supuesto, cuando nosotros, nuestro trabajo periodístico, Pepe, es si tienes a alguien que está detrás de rejas diciéndote esta versión, pues es hacer el ejercicio de ver qué tan verídico o no puede ser. Y este trabajo nos lo tomamos muy en serio, Pepe, fueron nueve meses, más de una veintena de entre periodistas, expertos de programación, equipo legal, revisando cada una de sus afirmaciones. Y por supuesto que no solamente tomamos la palabra de lo que nos dijera, le pedimos documentos, algunos correos electrónicos, estos los llevamos a un equipo especializado independiente de seguridad cibernética, para ver que coincidieran, que no encendieran focos rojos de dudas. Y hasta donde se puede comprobar, todo coincidía con lo que él nos iba explicando. También verificamos con fuentes de campañas locales aquí en México y en otros países para ver si alguna de las anécdotas no públicas que él nos describía coincidían con los que terceros habían visto o experimentado. Y así fue y por eso nos sentimos con la confianza después de nueve meses de poner esta pieza en publicación. ¡Suscríbete!